Chiquitita, me estás matando No, no te detengas y bésame de forma desmedida Ayúdame a pensar que es mentira que te vas No soportaría jamás, jamás, jamás la despedida Y ya mañana lloraré De la manera que más me duela llorar Porque perderte para mí es algo fatal Y más sabiendo que ya no te tengo más Ya mañana lloraré Nada ni nadie me podrá ni consolar No intentaré ni como broma el olvidante Será mi pena y mi consuelo recordarme Ay, ay, ay No me digas que me quieres Porque así se dice siempre No me digas que me amas No, no Si no lo sientes Si no lo sientes No me abraces ni me besas Por costumbre solamente Si el amor no nace en el corazón Pronto se muere Pronto se muere Amor sin amor no sirve Se siente un vacío en el alma Me puedes comer a besos Pero como que algo falta Amor sin amor no sirve No basta con la intención Quisiera que me quisieras También con el corazón Quise creer que no podría ser de otro En realidad la culpa ha sido solo mía Cuando te vi en aquel baile a medianoche Me enamoré de aquellas cosas que decías Traigo otro vaso de cerveza cantinero Sé que hoy bebí de más y que no debería Aquí me encuentro recordando viejos tiempos Voy a brindar y a festejar por su partida Mal amor Como quien dice fuiste un mal amor Mal amor Ay que dolor me da tu herida Mal amor Ayer te fuiste sin decirme adiós Mal amor Voy a arrancarte Pero a llorarte por el resto de mi vida Presiento el adiós Algo está pasando por mi mente Frisagio fatal Penas y dolor Tal vez la muerte Sé que lloraré Porque en realidad no soy tan fuerte Mi debilidad es verte a los ojos Mi debilidad es verte a los ojos Frente a frente Mi vida es tu amor Pero sé que nada es para siempre Quisiera escuchar De tus propios labios lo que sientes No tengas temor No tengas temor De decirme adiós Si ya no me quieres Al cabo no es novedad Ya que no supo de mí Ni lo que me hace sufrir Ni lo que me hace sufrir Que no sea Se borraría De mí Al sigo pensando en ella Es terriblemente bella Pero es demasiado Para mi desahuciado Corazón Y eso no El corazón no tiene culpa Eso no Me enamoré de un imposible Y eso no Y eso no No olvidaré de que ella existe Pero no Que no sepa Se borraría De mí Que se oiga ese cordial Ramiro Cerré las puertas De mi alma Para que no se metieran Solo quería besarla De los labios para afuera ¿En dónde estuvo la falla? ¿En qué momento el descuido? La tiró por una palabra Se metía Por un suspiro Y ahora Que vuelvo a verla Yo que le cerré Las puertas Para que no se metieran Ahora con todo el alma Cerré las puertas De mi alma Para que no se salieran Junté lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Y en mi adiós Te deseo lo mejor Pero esté donde esté Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no quieres amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas ¡Ándale! ¡Ándale! Todo comenzó Como una fantasía Que cobije en mis brazos Y besé tus labios Uno y otro día Con la condición De andar sin compromisos Pero el destino quiso Que te convirtieras En la vida mía Amigo con derecho Yo quiero ser en ti Un motivo Tener tu piel Sin corazón Será vivir triste Y vacío Amigo con derecho Comparte sin temor Por tu vida Decídete para decirte Bienvenido amor O adiós Amiga mía ¿Por qué ¿Por qué Me haces tanto Sufrir? Si yo nunca te he negado Si yo nunca te he negado Mi pobre corazón ¿Por qué? ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero Si lo único que quiero Es amarte más y más Con el alma Si a pedazos Poco a poco voy muriendo No te da pena Mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo ya olvidar De veras que tengo ganas Tengo ganas De quedarme Enredado en tus cabellos De saber que hay en tus sueños Para ver si estoy en ellos Tengo ganas Muchas ganas Tengo ganas De meterme En tu corazón Por siempre Y saber Que es lo que sientes Ver si hay ganas En tu mente Y juntarlas Con mis ganas Ganas de robar Tu aliento De llevarte hasta el cielo Y gritarte Que te quiero Ganas de quitarte el frío Que se duele tu ventana Que mis brazos sean tu obrigo Ganas ¿Cuántas ganas tengo De apagar contigo el fuego Que me quema el pensamiento? ¿Cuántas ganas de que no estés sola? ¿Cuántas ganas de que no estés sola? Ganas de tenerte toda Para amarte a cada hora ¿Cuántas ganas de que no estés sola? ¿Cuántas ganas de que no estés sola? Una rosa para ti Una espina para mí Porque yo te di mi vida Pero tú en contrapartida Nunca te fijaste en mí Qué dolor Y cuánta pena Por haberte amado tanto Por dejar que el corazón Hable más alto Y entregarme tanto así Y el dolor Y cuánta pena Por querer Sin que te quiera Otra vez en el amor No tuve suerte Nunca supe más de ti Me voy de ti Para que llores una luna Y no mil noches Me voy de ti Para evitar que un día Me hagas mil reproches Me voy de ti Porque no sé Cómo esconder un sentimiento Me voy de ti Porque te hago Porque te hago Y me hago mal Cuando te miento Ya ves mis rosas Cambiaron de color Ahora son blancas El potro del amor Brincó las trancas No sé por qué razón Sería su ser Y aunque hoy mis rosas Aparte del aroma Traen espinas Por el sendero limpio Que caminas Sé que vas a encontrar A quien querer Anoche soñé contigo Soñaba que me tocabas Y entre caricias Y besos Me decías que me amabas Anoche soñé contigo Soñaba que tú eras mía Pero luego desperté Y era todo una mentira Anoche soñé contigo Y te lo vengo a contar Y si tú sientes lo mismo Querida Que el sueño se haga verdad Y si tú sientes lo mismo Querida Que el sueño se haga verdad Que el sueño se haga verdad Quel sueño se haga verdad